... Listo, ya estamos. Nos quedan apenas 4 o 5 minutos de programa, José. Bien. Digo, seguimos con el tema Pata Medina. Muy bien. Sí. Hoy se reunió la conducción nacional de la UOCRA, que comanda Gerardo Martínez, y como comentábamos, se resolvió separar a toda la comisión regional La Plata de la UOCRA y en su lugar se nombró a un interventor, Jorge Vergara. Sí, señor. Un hombre que viene, un hombre que, hasta donde podemos saber, es hombre del riñón de Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA a nivel nacional. Sí, un dirigente de Santa Fe. De Rosario específicamente. Que además fue interventor. En realidad no sé si es Rosarino él. Lo que sí se sabe es que hace 3 años fue enviado, de la misma manera que va a llegar a La Plata, como interventor en la delegación Rosario de la UOCRA, y luego de normalizar hubo elecciones, Vergara ganó las elecciones, tiene mandato creo que por 4 años más en Rosario, y uno supone que debe ser un hombre con carácter y con muñeca política. Sí, sí, claro. Porque Rosario incluye, el Gran Rosario y algunas otras localidades, incluye Villa Constitución, incluye San Lorenzo, y obviamente la ciudad de Rosario en sí, donde se habían planteado también algunas situaciones bastante complejas, y aparentemente ha logrado normalizar el gremio. Bueno, lo tendremos en la ciudad de La Plata, supongo que en las próximas horas, no sé si a partir del lunes o a partir de mañana mismo. Lo que dicen a partir del lunes, además ya había sido interventor en una seccional de la provincia de Buenos Aires, creo que fue Quilmes o Lomas de Zamora, una de las dos había intervenido. Y además es la segunda intervención de la UOCRA de La Plata en los últimos años, porque recordemos que también había sido intervenida cuando había sido detenido Medina, también por la conducción de Gerardo Martínez, y que después finalmente Medina queda en libertad y vuelve a ganar las elecciones. Sí, exactamente.